Si Ok Ivanovski Class Si la vida fuera un cuento Yo me pregunto Si la vida fuera un cuento ¿De qué sería? ¿De trama, terror o fantasía? Transmite miedo, dolor o alegría ¿Quién sabría? Explicarme con certeza Transmiteía poesía O solo la imitaría por naturaleza Son preguntas que me vuelan en la cabeza Si mi vida fuera un cuento Que lea al que le interesa De leer tantas mentiras Mis ojos ya me pesan Estoy cansado Hay quienes dicen que los idiotas Se lo rezan ¿Pero qué dicen si se enteran Que sus padres han tocado Una Biblia en el pasado? ¿Quién es el idiota? ¿El que la compra o el que la saca al mercado? ¿Quién lo nota? No juzgue su libro Por su portada Ni la persona por su mirada Solo júzgate a ti mismo Ante tu egoísmo Atrapado en un cuento de hadas Yo No quiero sufrir Solo queda seguir viviendo Si mi vida fuera un cuento Yo sabría que escribirí No quiero huir Solo queda seguir fingiendo Transformar mi vida en cuento Tal vez así sería más feliz La tinta de mis páginas Son rimas No mis lágrimas No importa si me lastimas Pasé mucho tiempo ya Tiendenme a me lastima A mí mismo Hoy no es el momento Si mi vida fuera un cuento Llenaría cada página Con cada sentimiento Cada estrofo en pensamiento Ya no me quedan lamentos Para contar Eso es lo voy a soltar A un nuevo cielo saltar Hasta estar En lo más alto Un estar Quiero encontrar el bienestar Y no despertar jamás Este sueño Salvo esta vida Me enseñó Es que no tengo que dormirme Tengo que mantenerme firme Transformar mi vida en cuento Siento que voy a divertirme Así de simple Será una historia feliz O el cuento más temible El tiempo puede interferir O puedo sentirme libre Al fin El desenlace de este cuento Te lo dejo a ti Yo No quiero sufrir Solo queda seguir viviendo Si mi vida fuera un cuento Yo sabría que escribirí No quiero huir Solo queda seguir fingiendo Transformar mi vida en cuento Tal vez así sería más feliz